Va a ir a buscar por arriba el Pata Blanca, atención, busca precisamente el elenco coloniense en el área, ya caen Ivo Cayeros, Renzo López, el chenque Nicolás Olivera, Viduca, Ruizías, Emilio Ceballos, todos los más grandotes, el flaco Álvaro Fernández, obviamente al rebote queda el Chavo, va a levantar el Nico Dible, atención, busca Plaza por arriba, ahí cortito se queda Camargo, vamos a ver si le da Dible o Igonza, como último hombre como siempre, el brasileño Leonay Sousa. Carone va a marcar la corta, por eso seguramente Plaza va a tener que optar directamente por centrar al área, se va a adelantar Dible, Camargo se queda un poco más lejos, busca el Pata Blanca en el arco que da al ministario Javier Bertino en la cancha de Bavis a la París y a Arabia, el distinto conjunto de Colonia a conseguir el primer gol que lo acerque, nuevamente a la punta del anual, se demora la ejecución, Tejera que ahora sí da la orden, va a levantar, reitero Dible, tengo ya 33 minutos de este primer tiempo y seguimos 0 a 0, 34 ya. Conversa el árbitro Tejera ahora con el flaco Fernández, vendrá la orden precisamente del árbitro del encuentro, se adelanta Nicolás Dible, el centro al punto penal, el cabezazo de Ceballos, ¡GOL! 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 De Plaza Colonia, ¡GOL! ¡GOL! El 17 a la cabeza, se le va más alto que todos en el primer palo, el centro del Nicolible, no llegaron los defensores del territorio, sí llegó Emilio, Emilio Ceballos, el número 17, cabezazo de pica el suelo, como marcan los libros para mandarla a guardar para poner el 1 a 0, está ganando Plaza Colonia. Plaza Colonia 1, Cerrito 0. Carnicería Andresito, de Andrés Parrachón, Rivadavia 491, teléfono 452-24-431. Apareció Emilio Ceballos para saltar más saltos que todos, en un momento que el partido pintaba chivo, complicado, justamente había tenido una plaza en los pies de Renzo López, una muy buena respuesta del arquero Larrea, el córner se demoró un montón, se discutió, se conversó, mucho preparativo, mucho apronte, el centro de Dible y el cabezazo arriba de Emilio Ceballos, para poner el 1 a 0, está ganando Plaza Colonia frente a Cerrito. Diza llegó a Uruguay, presente en Colonia, Diza siente nuestra energía. Escarone de vuelta con el billo, más atrás, ahora para el futbolista Ferreira, le pasó por debajo, se la robó Renzo, ahí está, lo tiene, busca Renzo y dispara a la bala. ¡Gol! 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 De Plaza Colonia apareció Renzo, Renzo López! para mandarla a guardar el número 29 un optimista del gol fue y presionó sobre la figura de Matías Ferreira se durmió el zaguero le pasó por debajo del pie, la robó Renzo se fue cara a cara con el arquero Lugan vendió hacia el medio y le terminó dando un pase a la red cuando venía el otro zaguero de Cerrito a cubrir, a cerrar a Mondarain la manda a guardar Renzo y le da un golpe casi de nocao el 29 Renzo López la manda a guardar Plaza Colonia 2 Cerrito 0 en el Prandir económico en sus dos locales entre dos avenidas y total con carnicería y fiambrería el mérito de Renzo, de ir a todas un goleador nato que en Plaza Colonia ya dio muchos dividiéndose en el 2017 antes de irse a Japón y ahora lo está haciendo en este 2021 no le queda para nada grande la camiseta de centro delantero es un goleador con todas las letras la manda a guardar Renzo el optimista del gol como decíamos como alguna vez lo bautizó Bianchi a Palermo de ir a todas, de esperar el cerro de esperar la macana del rival el error llegó por parte de Matías Ferreira le pasó por debajo de la suela la pelota apretó Renzo se llevó el balón quedó cara a cara con el arquero lejos de ponerse nervioso lo gambeteó hacia adentro y cuando fue a chicar a Montarayna alcanzó a tocarla para mandarla a guardar para darle un golpe casi de no count a Cerrito en dos minutos dos goles está ganando Plaza Colonia dos a cero aquí en Colonia Inmobiliaria José Ale negocios rurales 4-5-22-98-38 busca el empate el pata blanca atención viene el centro pasado para Sebastián acabezando Emilio gol gol hasta la Colonia gol 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 que planta Colonia tres el 17 a la cabeza Emilio Ceballos la manda a guardar el centro pasado, el segundo palo y apareció el 17 para meter el cabezazo al ángulo, al primer Caño pone el 3 a 3, partidazo y pico aquí en el Parque Brandi Emilio Ceballos, otra vez de cabeza, otra vez el 17 de cabeza Emilio Ceballos pone el empate que se ajusta mucho más al trámite del juego Plaza Colonia 3, Cerrito 3 Mejore su humor y controle su peso, haga deporte, Mutualista Hospital Evangelico, 082393